Hola familia soy Jumfreak Modeling y hoy vamos a hacer una casa para realizar un diorama o una escenografía con cartón y madera de bala así que empezamos bueno antes de nada os recomiendo que hagáis un boceto con las medidas yo voy a realizarlo a escala 1.32 así que las medidas he tenido que ajustarla a esa escala si es una caja de pizza pero es que el cartón es estupendo además te comes una pizza y acabas haciendo una casa o un diorama que más queréis bueno como estáis viendo pues directamente vamos marcando en el cartón y vamos cortando a la vez con el pute aprovecho para darle un corte lo que son los pliegues en las esquinas que voy a hacer porque te facilita después lo que es el trabajo y no queda esa curva para realizar lo que es el diseño pues ya eso como os guste yo buscando imágenes vi algún tipo de casa me gustó el diseño y de ahí fue donde cogí la idea pero ya esto cada uno es libre para unir las piezas pues directamente con cola blanca de madera de estas de campintero lo que si yo suelo hacer yo tengo el botecito que veis y lo suelo dejar un poco abierto para que es un poquito más así que así que es aplicarla presionar un poco aguantáis y seca seca más rápido que la otra que todavía tiene agua y está más húmedo también podéis ayudaros con un poquito de cinta carrocero como yo hago la dejáis sujetándola y ya después recordad de quitarla porque si no se queda pegáis y os lleva el cartón ya una vez que terminado ya con lo que el montaje de cartón ahora empiezo con la madera de barça yo voy a utilizar dos dos grosores uno de dos milímetros que va a ser digamos que las zonas de los marcos de las puertas y demás y los listones serían de un milímetro que está en bastante más fina familia echarle una manita al canal y darle un like si os gusta y a sufrir o para empezar a colocar los listones os recomiendo que tiréis una línea maestra digamos que esté totalmente recta y a partir de ahí y montando unos encima de otros porque nada más que se os vaya desviando un milímetro cuando llegue y arriba se va a notar bastante entonces lo suyo es eso que tiráis una línea vais montando ahí y cada dos o tres listones va a ir viendo también si si se os va yendo un poquito no para ir pudiendo corregir para el que no conozca lo que es la madera de barça deciros que es como el típico panel este de marquetería pero no tan duro es más ligero y se corta con facilidad con una cuchilla o un cúter os recomiendo que no pongáis a cortar listones como lo directamente cogéis la cara que queréis forrar cogéis el trozo de madera lo ponéis lo recortáis y ahora de ahí ya siempre sería a cortar los listones y si encima los ponéis en el mismo orden que lo habéis cortado todavía mejor porque si alguno se ha desviado va a corregir cuando le pongáis el otro entonces así es como yo lo he hecho y es como mejor queda para evitar las puntillas o los clavos que tiene la madera lo mejor como veis es con un porta minas hacéis un poquito de presión donde la queréis y queda perfecto para realizar el tejado voy a utilizar cartón corrugado no me voy a hacer hasta un pareja no me voy a complicar la vida porque como veis dar pego perfectamente y pensaréis o este tío tiene una cantidad de cartón si guardo mucho cartón y aquí justo aquí este es el fotograma en el que me doy cuenta que he puesto el tejado al revés había puesto las aguas al contrario menos más que al final salió y pude pegarlo bien bueno y este es el resultado final espero que os haya gustado y espero veros en el próximo que es la pintura nos vemos no no ni no no ¡Suscríbete al canal!